Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Sé que me estás mirando Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Te miro, me miras, te invito a volar Mis brazos son alas, te llevan a soñar Parece irreal lo que te quiero hacer Lo que no he hecho jamás por ti será un placer Dos horas demoré en maquillarme así A ver si tú serás quien me lo va a quitar Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick, ajá Voy a manchar tu cara con mis caricias Voy a dejar mi lipstick, ajá De rostro me tocas, es animal total Provocas mi boca, debes ser criminal Acérdete a tu cuerpo